Mi madre la tengo con oxígeno, señor. A mi madre... Esto va a llegar... Esto va a llegar al... Esto va a llegar al internet. Esto va a llegar. Tú vas a ser el culpable. De que a mi madre le pase algo. Tú vas a ser el culpable. Tú vas a ser el culpable. Es porque tú eres el culpable. Mi madre se me entera. Contigo voy a ir. Mi madre la tengo con oxígeno, que son tan inconscientes. Por eso te digo. Es que contigo es la broma. Sí, pero él es el culpable. Chaparra. Diga muy prepotente. O sea, que sí está bien. No. Es que no, no se vale. Ahora dice que no tengo, no tengo el permiso. No, vamos. Mira. Puta. Mira. ¿Qué me vas a pagar todo eso? Tómenme un video. Tómenme un video. Tómenme un video. ¿Eres con él nada más? ¿Ese? Sí. Nada más que iré. Ahí, gire. Esquire. Todavía. Pobrecito de aquí. No sabes cómo te va a ir. Cuál. Tanto te costó tu chamba para que la cierre. No, cuáles. No, cuáles. No, cuáles. No, cuáles. Lo que hacemos es la agencia que hay de Curella en el estado de Hidalgo. Se les ha estado comentando a todos los ambulantes del municipio. Algunos obviamente no han querido acatar las indicaciones. Gracias, lo único que se está haciendo es hacer bien el reglamento.